Vamos a trabajar un tema divino, a mi particularmente me apasiona ciertamente yo lo conocía mucho de María Magdalena pero la vida me puso al lado de ese maravilloso Rubén Sedeño y en una oportunidad estuvimos haciendo ese viaje maravilloso donde contactamos esos lugares y esa energía maravillosa de María Magdalena si bien es cierto pues, María Magdalena era un personaje desconocido totalmente para nosotros pero que estuvo una gran relevancia y fue un ser que dio muchísimo a la humanidad y ahorita vamos a comenzar a adentrarnos un poco dentro de esa maravillosa vida que estuvo María Magdalena aunque fue catalogada de prostituta, pero eso no es malo porque hacer chaca chaca no es malo aunque no se sabe si realmente fue su calificativo no nos importa realmente lo que nos importa es el trabajo que ella hizo y la devoción que ella estuvo por ese ser maravilloso por ese ser de luz que nos ha dejado una grave enseñanza el amadísimo Maestro Jesús vamos entonces a ver la primera lámina y en esta lámina estamos viendo una imagen una supuesta imagen de María Magdalena pero yo creo que debe haber sido así una mujer linda, muy joven realmente con una gran vivacidad, una mujer llena de vida además con una belleza extraordinaria con grandes conocimientos porque realmente María se sobrepuso a todas las limitaciones que tenían las mujeres para su época las mujeres en esa época, bueno, hasta hace poquito estuvimos muy limitadas las mujeres metidas allá en el clóset, escondidas y solamente las mujeres servían para lavar, planchar, cocinar y hacer muchachitos y parís muchachos, más nada pero resulta que María Magdalena nos estaba dando una orientación de lo que debía ser la mujer realmente el papel importantísimo que tenía la humanidad las mujeres en la humanidad y bueno pues que es una mujer muy linda, muy joven se encuentra, pasa a la próxima lámina María vivió en este lugar ella se llama María Magdalena acuérdense, vamos a recordar que las mujeres antes los apellidos venían del lugar de donde habían nacido María Magdalena nace en un lugar que se llama Matada que quedaba entre Cafarnaún y Tiberiades cerca a la orilla del mar de Galilea aquí les traje una foto para que vean más o menos nos ubiquemos donde María Magdalena vivió es en Magdala y por eso Magdala significa Torre Alta y por eso ella adopta o recibe su apellido de Magdalena la próxima lámina y vamos a ver que en este lugar que vamos a ver posteriormente de esto en ese lugar estuvo la casa de María Magdalena por supuesto ahí no quedan sino ruinas y unas palmeras y un poco tales divinos pero justamente para señalarles que en este lugar fue donde vivió María Magdalena la próxima lámina otra imagen de ese mismo lugar vean que es un lugar muy lindo además a pesar de que está desprovisto de muchas cosas pero guarda una gran reminiscencia de lo que fue en su época la próxima lámina y tenemos esta imagen esta imagen hermosa de María Magdalena pues pintada por Fran Alvarado y aquí está representado todo lo que María Magdalena fue María Magdalena desde muy jovencita se despierta se vuelve a encontrarse con el Maestro Jesús dice que el Maestro Jesús le sacó todos los demonios nosotros consideramos que todos los demonios que nosotros tenemos son las carencias de todos esos aspectos de Dios cuando ella se encuentra con Jesús aparentemente el Maestro Jesús va sacando uno a uno todos esos demonios que son todas nuestras negatividades él se los fue sacando y ellas prácticamente se convierten en ese momento comienza ese amor que nosotros consideramos los humanos desproporcionados por el Maestro Jesús y incluso se llega a la historia a decir que María Magdalena fue la amante de Jesús ahora yo les pregunto a ustedes ¿qué importa? ¿a ustedes les importa que María Magdalena haya sido la amante de Jesús? ¡no! para nada porque sencillamente ella y Jesús hicieron un trabajo grandioso ya nosotros tenemos conocimiento del trabajo que hizo el Maestro Jesús y ella por supuesto como era una mujer joven con un gran conocimiento porque manejaba el Antiguo Testamento cosa que muchos hombres no lo sabían y esa inteligencia pues estuvo le permitió estar rodeada de muchísimos hombres de muchos hombres que quizás no andaban buscando el cuerpo de ella su carne andaban buscando lo mejor ese conocimiento que ella manejaba y que muchos de ellos no lo tenían la próxima lámina fíjense cuando les estaba diciendo que ella desarrolló un amor inmenso por el Maestro Jesús y realmente María Magdalena amó a Jesús no nos vamos a poner ahorita a describir si fue un amor espiritual físico no importa lo que sí es cierto es que desarrolló un gran amor por él y ese amor incluso era cuestionado por los otros apóstoles por los apóstoles del Maestro Jesús porque sencillamente la celaban o celaban al Maestro Jesús de María Magdalena bueno me imagino que ellos pensaban que era que María Magdalena porque como era tan joven y bella a lo mejor le albortaba las aromoras o los libidositos al Maestro Jesús y eso para ellos era pecaminoso cosa tan natural en la naturaleza humana pasa diciendo la próxima lámina vamos entonces la próxima lámina vamos a ver para llegar aquí aquí para describir un poco el trabajo que hizo María Magdalena vamos a ubicarnos aquí ya le puse el nombre del arte ¿se acuerdan de? César ¿cómo se llama esto? Puerto de César el puerto de César de César ok nos ubicamos aquí después que el Maestro Jesús hace su ascensión después de todo su ministerio todo el sufrimiento todas esas cosas María Magdalena estuvo siempre al ladito de él nunca se desprendió de él el Maestro Jesús cuando asciende María Magdalena sufrida con un gran dolor con la ausencia de ese ser amado toma un barco y sale de este puerto pero fíjense bien la foto obsérvenla porque vamos a ver una foto más adelante que si es parecida me van a decir después la próxima lámina entonces aquí salimos ella sale del puerto de César con varios varios compañeros incluso dentro de ese del barco iba Lázaro el hermano su hermano que dicen que era hermano de ella y otras Marías como María Jacopea María Salomé y otros personajes más y por supuesto Sara ¿se acuerdan de Sara? Sara la muy cuestionada o la más polémica yo no sé yo diría que sería muy polémica porque Sara la acompaña era la mujer que las ayudaba en los oficios hogareños pero Dan Brown en su libro dicen que Sara es hija de Jesús ustedes me dirán porque la Sara es negrita y la María Magdalena joven bella buena hermosa blanca con unos pelos rubios espectaculares y Jesús una de las pinturas más antiguas que se conocen del maestro Jesús no parece ser que fuera un hombre de color se veía como se ve como un hombre de color claro entonces ustedes me dirán eso tenía un salto atrás la Sara me grita y no de dos personas con colores claros y muy hermosos por supuesto entonces vamos a ver la próxima lámina que vamos a ver el puerto de la Santa María ¿tiene alguna relación? ¿se parece? sí ¿o no se parece? sí ¿verdad? no es la misma foto ojo porque esta foto tuve el privilegio de tomarla esto es en Francia cerca de Marsella donde está el puerto de la Santa María y ustedes me preguntan ¿por qué le llaman el puerto de la Santa María? ¿quieren saber? sí hay un puerto que está más aguado mira no, no, claro que arroz con leche ¿ah? entonces es muy muy parecido el lugar fíjense a donde ella llega en este puerto el puerto de la Santa María allí desembarca con todas las personas que la acompañaban en ese momento pásame la próxima lámina y vamos a ver ahí estamos nosotros para que ustedes nos digan que no estábamos allí mire dónde estábamos ahí estábamos pues ese grupo que tuvo la gran el privilegio de acompañar a Rubén en ese viaje entonces estábamos allí en ese en ese lugar Francia es un país del rayo rosa María fue atraída ese barco fue atraído por la por la fuerza del amor y también acuérdense que ahí estuvo ahí estuvo un templo etérico en la Atlántica en la Atlántida ¿quién era? ¿alguno de ustedes recuerdan? no del mayor en Francia en Francia de la madre Alexa de la diosa de la libertad pero como es ella la fuerza de esa energía de la madre Alexa y de la llama rosa del amor divino atraen a la María Magdalena a ese lugar y desembarcan en ese mismito lugar que ustedes están viendo y que nosotros tuvimos el privilegio de caminar y se llama entonces el puerto de la Santa María la próxima lámina ahí estoy yo ¿qué les parece? con un frío que estaba haciendo en ese momento porque era el primero de enero y el frío estaba bajo cero pero bueno con todo eso nosotros andamos bien abrigaditos pero nos metimos porque yo me metí en esa agua para probar el frío de esa temperatura del agua la próxima lámina y bueno una foto con más cerca vean que es un lugar muy despoblado ahí no hay nada realmente pero tiene muy un parecido muy grande con el puerto de Cesárea la próxima lámina fíjense María llega a ese puerto y comienza a realizar un trabajo de evangelización a lo mejor dirán pero bueno ¿quién era María Magdalena? María Magdalena sabía más que mucho de los apóstoles con razón María Magdalena fue denominada la apóstola apóstolón eso significa que María Magdalena era la apóstol de los apóstoles o sea sabía mucho más que los apóstoles y ella se ganó el trabajo de evangelización de ella fue tremendo su trabajo pues lo hizo en Francia y ella es un ser muy amado en Francia muy amado la quiere muchísimo por ese trabajo tan importante que hizo fue la que llevó el cristianismo a Francia la próxima lámina entonces vamos a ver la gruta de María Magdalena o de Santa María Magdalena porque ya la consideramos santa y aquí van a ver ustedes esta es la identificación del lugar donde está la gruta de Santa María Magdalena y pues comenzamos subiendo y esta es la entrada del santuario y lamentablemente no podemos enfocar la imagen en el cuadrito pero ahí está es una imagen de los angelitos llevando a María Magdalena la están elevando la próxima lámina es una imagen parecida a esta y bueno aquí les puse una para que tengan la idea de como los ángeles llevaron se llevaron a María Magdalena la próxima lámina y ustedes me dirán miren todo a donde fue ella a a a a claustrarse después de todo este proceso que vive con el maestro Jesús y después de realizar de ahí a realizar ese trabajo de evangelización en Francia ya cansada porque pareciera que el trabajo espiritual es fácil pero no es fácil es un trabajo que cuando se toma con seriedad con mucha responsabilidad el trabajo es fuerte María Magdalena en esas condiciones imagínense ustedes si nosotros tenemos todas las posibilidades de comunicarnos porque incluso nos comunicamos con ustedes a través de la TVN y tenemos la información a mano imagínense cómo sería eso anteriormente en esa época que no había nada de eso y el traslado pues siempre tenía que ser a pie ya cansada porque realmente el trabajo de evangelización de ella fue fuerte cansada de ya no de evangelizar sino de ya su cuerpo físico ya no resistía los embates después del tiempo porque el tiempo también lo desgasta ella decide retirarse y comenzar a vivir una vida de penitencia lo que nosotros llamamos pues se ha denominado María Penitente más más luego les voy a enseñar una imagen la próxima en este lugar hay un convento y en ese lugar pues está la gruta donde María Magdalena se quiso refugiar por mucho tiempo la próxima lámina pero hay algo maravilloso que a mí particularmente me extrañeció porque en ese momento yo me trasladé cuando estuvimos en ese lugar esto está a la entrada de la gruta y me pareció tan hermosa esta representación que yo me trasladé en ese momento a este a esta pasión cuando el Maestro Jesús estaba siendo crucificado si nosotros observamos somos buenos observadores que había que es lo que ya se detalla en la crucifixión de Jesús pregunto ¿qué es lo que se detalla entonces? o sea la crucifixión de Jesús hay unos personajes que son los que más tienen relevancia en eso María Magdalena ¿quién más? ahí estoy los dos ladrones los dos ladrones el Dimas y el bueno y el otro que era terrible Barrabás ¿no? bueno no sé si Barrabás no lo conocí fijaron entonces fíjense la cara aquí tenemos a la Madre María una cara de sufrimiento una cara de dolor porque ¿qué madre no quiere a un hijo? y viéndolo en esa situación mucho más todavía a pesar de que ella estaba realizando un trabajo allí ¿qué era qué? el concepto sostener el concepto inmaculado del Maestro Jesús exactamente era lo que ella estaba haciendo pero su dolor no lo podía disimular porque no se puede disimular las madres quieren a sus hijos así sean lo peor así sean unos ladrones sean lo que sean pero el amor de madre es el amor más grande que un ser humano puede tener hay dos seres más que amaron muchísimo a Jesús que fue Juan el Amado y María Magdalena ¿dónde están los otros discípulos de Jesús? están escondidos se fueron corriendo porque hasta el mismísimo Pedro lo negó y dijo yo no lo conozco lo negó se fueron quienes quedaron estos tres seres que realmente yo creo que esos fueron los que realmente amaron al Maestro Jesús su madre un discípulo y una que catalogaron de prostituta pero ¿qué importa? porque el grado que ella logró fue el de maestra una maestra ascendida pero de la redención por amor no fue por más nada sino por amor a ella no le importaba estar llorando a los pies de la cruz de un condenado como había sido Jesús en ese momento no le importaba ya ella lo había perdido todo había entregado todo porque vivió realmente ella vivió disfrutó su vida de joven disfrutó todo el dinero que le dejó su familia no le importaba nada y ella decide continuar este camino con el Maestro Jesús por amor sencillamente por amor la próxima lámina y aquí estamos en la entrada de la gruta y ya la van a ver que lindo es por dentro a lo mejor alguna foto no la van a ver muy clara pero si vamos a ver y entramos ay mira aquí estoy yo con Rubén con mi Rubéncito la próxima lámina esta es la gruta y en esta gruta vamos a encontrar esta imagen que no está muy clara que no se ve mucho me disculpan que no la vaya no la pueden detallar desde la televisión es una imagen del amado Arcángel Miguel porque yo con el Arcángel Miguel mi amor yo soy unos amores apasionados porque yo donde veo una imagen del Arcángel Miguel ahí estoy yo metida la próxima lámina y vamos a ver también dentro de la gruta esta imagen de María Magdalena como María Penitente si ustedes observan es una imagen de una mujer joven una mujer linda ok como nosotros nos la hemos imaginado la próxima lámina es la misma imagen fíjense ella tiene todos los elementos de María Penitente con su cruz con su con su biblia la próxima lámina o con su y esto me desentendció demasiado frente de la gruta de la entrada de la gruta hay esta este esta escultura de la madre María con su hijo en el regazo en las piernas y arrodillada a su pie está María Magdalena o sea ustedes me dirán que solamente María Magdalena hizo todo esto por el gran amor que le profesó a Jesús la próxima lámina y esta estamos llegando aquí a San Maxín en San Maxín están los restos de María Magdalena de María Magdalena en la próxima lámina fíjense que en la entrada en la puerta vamos a encontrar esta está tallado en la puerta de madera la imagen de María Magdalena Penitente vemos una caramela ¿sí? ¿sí? ¿se la vende? ¿y ustedes qué creen que es esa caramela? la muerte sí es una muerte es la renuncia a todo cuando tú renuncies a todo ahí hay una muerte pero para comenzar a vivir mucho más profundo una espiritualidad bien profunda ¿qué más ven ustedes allí? una cruz ven una cruz ¿esa cruz de qué? la cruz latina la cruz del maestro Jesús ¿y qué más están viendo allí? un pomito de aromaterapia un pomito de aromaterapia todas las imágenes que ustedes vean de una santa con un pomito ya saben quién es ese es el pomo de alabastro que María Magdalena cargaba donde tenía los aceites de nardo cuando unía los pies y el cuerpo del maestro Jesús que eso era lo que le molestaba a los apóstoles pero era la única que estaba pendiente de él que se le dolían los piecitos porque tanto caminaba en esos desiertos con esas tierras tan calientes y con los pies casi descalzos que llegaba con los pies destruidos y ella era la única que se ocupaba de eso pero a los machos machotes eso no le gustaba ¿ok? además hay algo más hay otro detalle allí vamos a ver si lo sé y le da llama a eso está una biblia esa es el conocimiento que tenía ella el antiguo testamento toda esa información que ella manejó la próxima aquí la tenemos más de cerca esa imagen también está allí fíjense toda esta imagen está entrando estamos vamos entrando ya a la cripta donde están una cosa interesantísima que ustedes se van a quedar sorprendidos cuando lo vean la próxima lámina y bueno estoy allí entrando la cripta ella está bajando donde vamos a encontrar la cabeza donde está un busto de María Magdalena en oro cargado por cuatro ángeles la próxima lámina ¿qué les recuerda esa imagen? la resurrección ¿y qué más? cuando Jesús resucitó ¿qué pasó? se apareció después se apareció ¿a quién se le apareció? ¿quién fue la primera que lo vio? María Magdalena María Magdalena fíjense ustedes fue la primera persona que lo vio cuando él resucitó la próxima lámina porque le puse esa lámina para entrar en este lugar que esta es abajo en la cripta donde está lo que les estaba informando ahorita que está la cara de María Magdalena la cara de la vela allí metida pero claro la foto no es muy no es muy práctica la próxima lámina vamos a verla un poquito mejor fíjense fíjense esta es la calavera de ella y esto que ustedes ven aquí son unos angelitos todo eso está hecho en oro y hay dos ángeles delante y dos atrás sosteniendo ese busto y aquí está la calavera de María Magdalena de su cabeza real lo que fue su cabeza en un momento sí y aquí abajo ven un tubito allí ven un tubito ¿verdad? sí ese es un tubito como un tubo de ensayo es un relicario lo llamamos relicario ahí hay algo interesantísimo la próxima lámina la próxima lámina la próxima wow aquí tenemos el tubito el tubito se llama el no limitangeli ¿sí? que significa no me toques vuélveme a la imagen anterior donde estaba el maestro Jesús con María Magdalena eso cuando el maestro Jesús resucita María Magdalena ve a ese hombre amado que tanto ha amado o que tanto amó lo ve allí parado otra vez después que había llorado bastante lágrimas por el maestro Jesús había derramado hasta el hígado yo creo que María Magdalena votó allí de tanto de sufrir por el maestro Jesús lo ve y se le abalanza encima va a abrazarlo y él le dice no limitangeli como estos dos deditos y le dice no limitangeli no me toques pero le dice no me toques ay se me van a dar los pedacos le dice no me toques pero no era porque no quería que lo tocara sino porque el maestro Jesús no estaba en cuerpo físico estaba en cuerpo etérico por eso le dice no limitangeli no había completado díganle y le llegó a tocar ah muy interesante le hace así pero la energía del maestro era tan fuerte que ese pedacito de piel donde él le puso el dedo a la María Magdalena aquí en la frente es el pedacito de piel que nosotros acabamos de ver en ese tubito en ese relicario que se llama el no limitangeli es impresionante el cuerpo de María Magdalena bueno se mumificó todo eso pero eso es lo único que se conserva a esta altura de la vida se conserva y se mantiene igual y es impresionante verlo porque es igualito como que tú hubieras dos falangles los dos pedacitos de piel metidos en ese tubito es extraordinariamente impresionante la próxima lámina aquí está más o menos yo no sé si no se puede detallar mucho pero fíjense que si ustedes detallan la figura se ven como que fueran las dos falangles ok sí la próxima lámina y aquí este lugar esto está en la misma catedral de San Maxín donde están los restos de María Magdalena María Magdalena ella fue enterrada pues en una urna de alabastro ¿por qué de alabastro? para que se preservara más el cuerpo ¿de qué material estaba hecho el pomito? de alabastro precisamente por eso ella fue enterrada en un en una en una urna de alabastro en ese lugar se conserva bueno ya lo que queda de María Magdalena sus restos ok y arriba está una figura imponente bellísima dorada no les sabría decir a ustedes si de oro pero si es dorada es impresionantemente bella y siempre fíjense tomada por figuras de ángeles la próxima la vida no les sabía